Si durante la semana mayor asistirás a cortejos profesionales, no olvides, coloca un gafete de identificación a los niños y acuerda un punto de reunión en caso de extravío. Evita las aglomeraciones y no descuides a los niños. Verifica la preparación de los alimentos que consumas en la calle. No te pongas en riesgo al trepar árboles o paredes. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca.